Otro señor de ICA me dice que en alguna ocasión me dio a decir en este programa que yo era uno de los dos teóricos de la cajonística que había en este país y que el otro teórico era el señor Rafael Santa Cruz. Dice que le ha interesado eso, aunque él creía que había tres teóricos, porque él incluye a María del Carmen Dongo, sin embargo debo manifestarle, bueno, pero si incluye a María del Carmen Dongo también debería incluir a Carlos Soto de la Colina, que tiene un folleto también sobre el cajón. Ahora en el caso de María del Carmen Dongo, en su disco, en uno de los discos que tiene, viene todo un folleto donde se explica las gestiones que hizo y toda la labor que desenvolvió en relación con lo de Paco de Lucía y todo eso que es muy conocido. Pero yo particularmente no he leído ningún ensayo de María del Carmen Dongo sobre cajonística, de repente lo tiene, no sé. Y luego lo que hizo Caitro Soto, bueno, es una cosa absolutamente menor. Ahora, muchas de las cosas que yo dije, se necesita más investigación del abierto, muchas de las cosas que yo dije tienen que ser corregidas o completadas. Por ejemplo, yo dije en mi libro que la grabación más antigua que se conoce del cajón, entre nosotros, es de 1928, una grabación, Víctor. Bueno, me ha enviado recientemente Rafael Santa Cruz, que ahora está en Marruecos, residen en Marruecos, me ha enviado un trabajo de un musicólogo, Salazar, Luis Salazar, donde este señor demuestra que la grabación más antigua del cajón es del jueves 11 de septiembre de 1913. En principio le creo al informante, pero le creería más si me mostrara el disco, ¿no? Pero esto retrotrae el inicio de la cajonística grabada 15 años, ¿no? Repito, si yo tengo entre manos el disco, y por supuesto, si lo escucho, entonces tendría que retrotraer. O sea, vea, digo esto, de ver el disco, porque todos los discos que yo menciono en mi trabajo, yo los he tenido entre manos, los tengo, o me los prestaron, ¿no? De modo que... Ahora, él ha trabajado con catálogos, que los hubo, según él, en la Biblioteca Nacional de la Víctor, y luego ha ido completando todo eso, entonces tiene un registro muy valioso y todo, ¿no? No sé si tiene alguno de los discos, no sé, pues. Pero bueno, por ejemplo, le pongo ese caso, ¿no? Y lo otro, que ahora, pues, desde hace unos años hay un boom del cajón, ¿no? Hay un boom del cajón. Entonces se fabrican cajones, se dan clase de cajón, etc. Esa es otra cosa, eso es como el boom de la culinaria, ¿no? Y yo no me ocupo de ese aspecto, David, ¿no? Pero quisiera manifestar al respecto que uno de los puntos que está por averiguar y que me parece importante es la desaparición respecto al arte de percutir el instrumento llamado cajón. Uno de los puntos interesantes es la desaparición, creo que ahora total, del cajoneo sin repiqueteo ni redoble. Porque ahora, normalmente, cuando se cajonea, se repiquetea, se redobla, porque haciéndolo uno se luce más, hay más variedad de golpes, ¿no? Hay, digamos, más show. Pero si usted no repiquetea ni redobla, el asunto cambia radicalmente. Primero, porque es muy difícil cajonear así. Y segundo, porque no se va a lucir. Y tercero, porque eso se va a hacer cuando se hace, pues, sin amplificadores, sin micros y sin bulla ni algazara, ¿no? Bueno, es un cajoneo para los verdaderos entendidos, ¿no? Que ahora, pues, prácticamente no los hay. Pero he tenido ocasión de oír y conocer a quienes todavía cajoneaban así. Uno de los que cajoneaba así era Aristides Ramírez, el gran cajoneador, y he estudiado su caso. También, aunque no siempre, otro gran cajoneador, desgraciadamente extinto, Eusebio Sirio. Y también el que tenía este conjunto de los frejoles negros, Carlos Coronado, que me dijeron que se fue a los Estados Unidos, lo mismo que otros representantes de la auténtica música nuestra. Ese también. Y hay grabaciones, ojo, hay grabaciones. Entonces, desgraciadamente en esas grabaciones, como en las masas, donde debiera figurar el cajoneador, no figura. El único cajoneador que figura siempre en las antiguas grabaciones es Monserrate, el único, en disco de 78, que los he tenido en mis manos, ¿no? Y conozco el caso de Monserrate. Pero Monserrate redoblaba, pues. No redoblaba, me parece, con la calidad que tenía Víctor Arciniega. No, para mí mucho más musical era Arciniega, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el caso de Monserrate es un caso aparte y también hay mucho de mito en eso, ¿no? Pero no se trata de desenvolver el punto. Pero repito, ahora ya prácticamente se ha desvanecido, está extinguiéndose el cajoneo sin redoblen y repique. Es mucho más difícil, es mucho más bonito, para quienes saben, no mucho tampoco, es mucho más bonito hacer esto. ¿No? Uno que no redobla no puede hacer esto. Entonces tiene que hacer simplemente esto. Hay una diferencia abismal, pero eso de no redoblar, eso es algo de entendido. O sea, eso sí, no les quepa duda ninguna. Vamos a hacer aquí el primer corte y ya regresaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!